...de lo que va a ser el rock en Varadero, ya han anunciado fechas, 2, 3 y 4 de marzo. Sí, 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 se van al feriado de carnaval, ya sabíamos que iba a ser esa fecha, nosotros hemos hablado siempre, ya con mucho tiempo de anticipación, hablamos del tema de la fecha y ellos habían considerado irse al fin de semana de carnaval, así que nosotros vamos en febrero con el pre-Varadero y con el festival y ellos se van al fin de semana a largo de marzo. ¿Hay algún artista confirmado? ¿De parte de ellos? Sí. Extraoficialmente sí, lo que pasa es que no corresponde que lo podamos decir nosotros porque en realidad yo no sé si la parte contractual de ellos ya lo tienen cerrado, o sea, nosotros nos han manifestado, o por lo menos me han contado una grilla que creo que va a ser muy atractiva, pero seguramente en estos días, porque también sé que van a, que salen a la venta con las entradas, así que van a estar informando la grilla en poco tiempo. No te voy a preguntar cuál, porque obviamente vas a respetar eso, pero digo, conocidos, digamos... Sí, sí, sí. ¿De taquillas, podemos decir? Sí, algunos se repiten de los que venían estando y otros no, pero si pueden confirmar eso que me contaron, yo creo que va a ser muy importante. ¿Una banda de las últimas del momento, digamos, las que suena ahora? Sí, sí. Sí, sí. ¿Que ya ha venido en alguna oportunidad Varadero? Una, creo que no, y otra, creo que sí, hace muchos años, a un lugar chiquito. Pero hasta ahí llego, porque en realidad, por eso no corresponde que yo dé a conocer la grilla, lo van a hacer ellos y... ¿Sabés cuándo se va a lanzar oficialmente? No, no tengo la fecha, pero ellos van lanzando a poco, siempre lo han resuelto así, no sé si es una estrategia de venta. Sin duda. Seguramente que sí, pero calculo que debe ser en las próximas semanas, porque van a salir a vender entrada, ya vi que estaban con el tema de la preventa, así que considero que va a ser en los próximos días. Cuando esté autorizado a poder decir algo, no voy a tener ningún tipo de problema, pero en realidad parece que no corresponde. Marcos, lo que ya está, bueno, casi todo listo, para el show de Don Osvaldo, ¿no? Las entradas se han vendido terriblemente, ¿no? Sí. Sí, mirá, cuando nos reunimos por el tema de las fechas, ellos tenían un poco de dudas de qué iba a suceder, yo no tenía dudas de que se iba a agotar inmediatamente, pero también fueron con esa estrategia de vender primero el día uno, terminaron a agotar en el día uno, salieron a la venta con el día dos, y así fueron, saltaron a la semana siguiente, sí, sí, iban a hacer cuatro shows con el anfiteatro repleto. En realidad había una necesidad del público de Don Osvaldo, callejero, por esta cuestión de que no han tocado en ningún lado cercano a la provincia de Buenos Aires, o sea, después de haber salido de la prisión en una Mendoza, Córdoba, perdón, hicieron ocho o nueve shows, hicieron en Mendoza y Varadero va a ser el primer lugar cercano a lo que es Capital Federal, y sin dudas que por eso también hay una necesidad de verlo y han agotado inmediatamente. Bueno, y recién decías fechas de pre y festival. Sí, tenemos fecha de pre que es ocho, nueve y diez de febrero, y fecha de festival que va a ser el catorce, quince, dieciséis y diecisiete de febrero. ¿Ya hay artistas convocados para el festival? Sí, 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 tenemos, estamos terminando con el armado de los números de cierre de cada noche, tenemos conversaciones ya muy avanzadas con algunos, con otros están un poco en espera por una cuestión de que se nos complica con el anticipo, normalmente cuando uno contrata a un artista te piden a la firma del contrato una parte del calle y nosotros eso no lo podemos hacer porque es presupuesto 2019, entonces estamos un poquito frenados ahí, nos hubiese encantado tenerlo resuelto para poder salir ya a lanzar el festival y a vender entradas porque lo trabajamos con tiempo como para que eso suceda, pero bueno, sí tenemos prácticamente confirmado que va a estar el indio Lucio Rojas el día jueves, que va a estar Jorge Rojas el día viernes, y estamos cerrando lo del sábado y lo del domingo, pero ahí sí no tenemos confirmación por esto que te acabo de contar. ¿Luciano Pereira podría ser uno? Hemos hablado con Lucio Rojas el día viernes para que esté nuevamente en nuestro festival, no está cerrada la contratación todavía, te repito, nos hubiese encantado y de haber tenido las herramientas para poder hacerlo, esto ya estaría resuelto desde hace varios días, pero bueno, yo calculo que entre esta semana y la otra vamos a tener los cuatro artistas del cierre de las cuatro noches del festival. ¿Solamente van a decidir, digamos, o sea, un artista fuerte, me refiero fuerte, digamos, de los más populosos conocidos para cada noche? En realidad, Danilo, hay una cuestión de costos que, bueno, ha sido o va a ser determinante para que sea algo como lo que está planteando. Hoy las contrataciones se han ido a un número muy alto, nosotros no podemos trasladar ese precio a entradas, porque las entradas no van a diferir demasiado de lo que fueron los valores del año pasado, en realidad el año pasado, no, de este año, de febrero del 2018, pero bueno, viene encaminado como para que sea un artista fuerte, va a tener un contenido importante también la grilla de ahí para abajo, y también estarán los ganadores del prevaradero, así que la idea es que la grilla del festival sea tentadora, sea interesante, pero queremos cerrar estas cuatro cabezas de cada noche para poder lanzar el festival y para poder lanzar la venta de entradas y después con un poquito más de respiro de tiempo poder seguir armando la grilla hacia abajo. Me decía alguien que charlaba en el fin de semana y me dice, mira, la idea también es de que llegue algo más popular en cuanto a algunos de los días, por ejemplo, se pensaba un cierre de domingo, algo así con, ¿estaban en los planes de ustedes los palmeras o damas gratis? Mira, los palmeras sí tenemos conversaciones con ellos, hemos, nos han pasado la propuesta económica, nosotros en algún momento vamos a conocer los números porque corresponde, son números muy importantes y la verdad que estamos analizando un poco la cantidad de entradas que nosotros podemos llegar a vender con el gasto en contrataciones de artistas y estamos lejos, esa es la realidad, entonces tenemos que ser precavidos en el sentido de que nos encantaría hacer una grilla fuerte en todo sentido, con lo folclórico o con lo más popular, como estás manifestando vos, pero también tenemos que tener en cuenta los números y la realidad es esa, lo que te comentaba hace un ratito, nosotros no podemos trasladar a precios, no podemos cobrar lo mismo que la gente paga por ir a un teatro a Buenos Aires a ver cualquier de estos artistas porque nos costaría muchísimo vender entradas, entonces los valores tienen que ser accesibles, pero los costos de los artistas dejaron de ser accesibles ya hace un tiempo y este año mucho más, así que una vez que tengamos resuelto un poco la cantidad también dentro del presupuesto, la cantidad de entradas que podemos llegar a vender entre generales y plateas, ahí veremos de qué forma terminamos de armar la grilla. Pero sí es una posibilidad. Bueno, Marcos, ¿qué pasa con la obra del anfiteatro? Mirá, la obra del anfiteatro está en la parte contable de planificación, la obra fue aprobada. ¿Se había licitado en septiembre, puede ser? Sí, sí, salió licitación, se estaban analizando los pliegos en la parte contable, nosotros podemos hacer el seguimiento a través de una página y de un código que tenemos para ver cada una de las obras y bueno, también a la expectativa de en qué momento eso se va a adjudicar porque para nosotros poder reunirnos con la gente que va a hacer la obra y explicarles que no se va a poder hacer durante el verano porque tenemos planificado un montón de eventos ya desde diciembre con los recitales, desde febrero con los festivales e incluso el primer fin de semana de marzo. ¿El plan de obra son 365 días? ¿Cómo? ¿El plan de obra son 365 días? Mirá, no sé cuánto puede llevar. Sé que es una obra importante y que le va a dar un diseño importante a lo que es el anfiteatro. Pero no se decide exactamente cuánto tiempo de ejecución de obra le puede llevar, pero lo que sí, nosotros estamos atentos y lo hablábamos con Martín Genú el otro día, esta cuestión de que cuando se adjudique vamos a tener que charlar con la empresa que va a ser la que realice la obra para explicarle que es difícil comenzar ahora porque nosotros tenemos el anfiteatro ocupado durante todo el verano. Ahora, lo que yo también pienso es, digo, es otro año que también a la municipalidad le vuelve a generar un costo todo lo que es el montaje de las estructuras para el festival, cuando yo estaba en un año se hiciera la obra y nunca se cumplió. Sí, eso es real, pero a ver, no es que no se cumplió porque nosotros no quisimos, sino porque, bueno, esta obra estaba prometida desde provincia, de hecho cumplieron lo que sí los trazos se han estirado demasiado y en el tiempo que nosotros pensábamos tener el techo en el anfiteatro, la realidad es que no lo tenemos, pero no quiero decir que no lo vamos a tener, sino que habrá que esperar un poquito y ojalá que a principios del 2019 ya podamos empezar a tener la obra camaraderos. No, porque yo digo, esto lo habíamos hablado con vos en alguna oportunidad, porque no haber esperado un tiempo más, porque la realidad es que, por ejemplo, vos recién analizabas algo que es real, digo, o sea, ajustar una grilla a las condiciones económicas que hoy tiene la municipalidad, pero digo, por ejemplo, en vez de gastar, no sé, lo que cuesta el alquiler del montaje de las luces y demás, de toda la estructura, podríamos pensar en tener un artista más convocante para el festival. El tema son los fierros, digamos, las estructuras, eso es lo que hoy el municipio tiene que invertir, que de todos modos antes se invertía igual, quizás no en la misma cantidad, pero sí se invertía, porque si vos recordás, Danilo, al techo del anfiteatro que teníamos, se le hacía todo un anexado adelante para poder colgar las luces, porque era tan bajo que ya la planta de luces no te entraba dentro de la estructura del techo, porque ya había requisitos técnicos, no solamente de artistas, sino de la gente que hace el montaje, que era difícil hacerlo sobre la estructura que tenía, porque ya la pantalla tenía que ser demasiado chica, porque si no el formato del techo tampoco te daba la posibilidad de poner una pantalla como la que pusimos este año, de 8x4, por ejemplo, dentro del escenario, porque la batería en altura tapaba la pantalla, o sea, había un montón de cuestiones que, de hecho, hablando con la gente que va a venir ahora de Don Osvaldo, ellos nos decían que fue una de las mejores cosas que pudieron haber sucedido es que se saque ese techo, porque terminaba siendo muy incómodo para poder trabajar en las áreas de trabajo y en un montón de cuestiones más, entonces era una decisión que había que tomar. Sí pensábamos que el techo iba a estar resuelto, que no íbamos a llegar al 2019 sin el techo, pero bueno, la obra está, de hecho uno puede hacer un seguimiento a través de la web, pero esperaremos un poquito más a la realidad. Bueno, nos falta la confirmación de los artistas, esperemos que esto se pueda dar pronto, porque digo, sabés que hay mucha expectativa por esto, y algo importante, que todavía la ciudad pueda mantener la organización de un festival, con un montón de cosas que podemos discutir y demás, pero digo, por lo menos saber que Baradero todavía tiene ese sentido de pertenencia de algo tan importante como es este evento. Sí, sin duda, la verdad que como el año pasado en un momento que esto se dudó que podía, se podía privatizar la parte artística y que iba todo encaminado a eso y después a fines de diciembre la empresa que lo hacía se bajó y tuvimos que salir a reflotar todo lo que teníamos armado. En este caso teníamos la intención de ya para esta fecha poder lanzar el festival. Hay cuestiones que es difícil de evitar, como esto que te digo de no poder hacer un anticipo porque es presupuesto 2019, entonces si no ya tendríamos cerrada también la grilla para este año y poder lanzar el festival al país, poder mostrarlo, ver los artistas que van a estar en Baradero en febrero y salir a vender entradas lo antes posible, pero calculo que no se va a demorar más de la semana próxima, 10, 15 días, vamos a tener todo cerrado si Dios quiere. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, por favor, Daniel, un abrazo grande, hasta luego. La palabra de Marcos Barlatey, el Secretario de Cultura, Educación, Turismo y Deporte hablando con nosotros, la organización de los festivales Baradero 2019.